Bienvenidos a un sábado con Pacifica Este sábado fuimos a las 11 de la mañana a lo de Martu Con la maquilladora Para probar looks para nuestro single With or without you Tienen que elegir si les gusta más el rojo o el azul Porque no nos decidimos Así que comenten Este es el look de Martu Un poco más marroncito Cute Like Y después nos hicimos unos fideitos que no grabamos Así que imagínense unos refideazos acá Pero sí grabamos unas mug cakes Que hizo Martu que estaban re buenas Y después de tanto comer salió una siesta Obviamente Una siesta pacifiqueña es clásica Y nos pusimos a hacer tiktoks después Porque para ser músico hoy en día Hay que hacer 90% tiktoks Y 10% música 10% música Después nos pusimos a grabar un cover para Youtube Por si no lo sabían todos los jueves Absolutamente todos los jueves Posteamos en Youtube un cover O un original Y después nos pusimos a editar Ese mismísimo A u